¿Qué tal? ¿Cómo va? Soy Sebastián Massi, de Mueblería Massi. Los invito a todos a la semana del mueble, especialmente en nuestra mueblería que queda en Brigadier López 812. Va a haber 18 cuotas sin intereses, 15% de descuento en pago contado y pueden usar la billetera virtual lunes, martes y miércoles. Nosotros nos dedicamos a todos los ambientes del hogar. Tenemos desde somier hasta sillones, mesas para la oficina, muebles de melamina, muebles lustrados, laqueados. Así que ocupamos un abanico muy grande de la gama de muebles para el hogar.